Hola, pero si llego en el tiempo, ¿cómo hay que ir con mi coño? ¿Cómo se me da a ir a ir a la oficina? Y ahora se pregunto, ¿es que hay que estar en la zona de los retos de la mancha? Dios mío, espero estar preparada. Igual yo voy a dar todo de mi parte porque esta vez me quiero quedar hasta la final. ¿Ya superaste tu fobia? Ay, no. Si me ponen un cangrejo, ojalá me toque con el loco, con alguien que me pueda ayudar, porque eso sí, no puedo. No es fobia, es pena, es todo. No, no puedo. Y es el único fobia, porque de los cangrejos también es... Cualquier animalito que me lo den vivo, no puedo, no puedo, no puedo matarlo, no sé cómo decirlo, pero ya sé que eso se hace y es natural, pero yo no puedo hacerlo. Que me los den ya para cocinar, o sea, listos. Ahora en el camino, lo voy a decorar, ¿no? Ahora en el tiempo, vale, ya más cortos y comida distinta para cocinarlo como ya. Wow, la tengo muy dura, entonces, vamos a ver qué sale. Igual yo voy a seguir poniendo todo de mi parte. Estoy practicando ya con mi mamá en casa para agarrarle el timing a picar la cebolla, estas cositas que nos hacen tardar más de la cuenta. ¿Habrá muchos bailes con vosotros? Siempre, obviamente. No voy a dejar de deleitarlos con las canciones de Carmencita Lara, de Sonia Morales, de Dina Pau. Si tienen más repertorio, pásenme, por favor, para aprendérmelas y cantarlas en el Grand Chef. Sí, sí, estoy muy agradecida porque me hayan tomado en cuenta, no solamente es por el canal que me tiene mucha consideración, sino también por el apoyo de todo el público, que sé que en las redes han estado pidiendo que vuelva Mayra para que nos canten las canciones de Carmencita y no sé qué. Así que gracias a ustedes, estoy aquí y estoy súper agradecida. No los voy a defraudar, voy a dar todo de mí. Qué lindo, qué lindo. Este es un programa que se encarga de unir a toda la familia. Cuando iba a la calle y estaba en el aire el Grand Chef, las señoras adultas, los niñitos muy chiquititos me reconocían y eso me sorprendió un montón. Este programa es muy familiar, deja mucha enseñanza y nada, estoy muy feliz de estar aquí. Muy feliz. Y gente del Triunfo Mágico, no se olviden de conectarse al Grand Chef Famosos, la revancha, porque está demasiado divertido. Y desde ya, les doy las gracias por el apoyo. Gracias.